¿Qué pasa si cancelas tu suscripción del club de Fortnite? ¿Qué ocurre? ¿Vas a perder tu pase de batalla? ¿Vas a perder las skins que has ganado estando en el club de Fortnite? ¿Vas a perder los pavos? ¿Los vas a conservar? ¿Lo vas a conservar todo? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo se cancela? ¿Qué pasa si cancelas? ¿Cuándo tienes que cancelar? ¿Cuándo es el mejor momento para cancelar? Estas preguntas que una vez más son muy frecuentes, cada vez más frecuentes, Y si estás mirando este vídeo, probablemente te lo estés preguntando Aquí vengo a darte la solución, así que no pierdas nada de este vídeo Porque muy pronto vas a averiguarlo todo ¿Contigo? ¡Vuelto uno! ¡203! ¡203! Voy contigo, espérate ¡Buena! ¿Por qué le he quitado 24? 200 le he quitado yo, ¿eh? Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Hidalgo Lito Y bienvenidos a un nuevo capítulo del club de Fortnite En el que hoy vamos a hablar sobre el tema de ¿Qué es lo que pasa si cancelamos la suscripción al club de Fortnite? ¿Qué pasa con ese pase de batalla? ¿Con esas skins que hemos ganado? ¿Los pavos que hemos ganado? ¿Esto se pierde? ¿Se me conserva? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo tengo que cancelarlo? Y sobre todo también, muy importante también ¿Cuándo tengo que cancelar esto? Este tipo de preguntas chicos son súper frecuentes Ya os lo he dicho antes Y vengo a traeros toda la información sobre esto Porque aquí sí que me he informado bastante bien Y sí que Epic Games nos lo aclara bastante bien Ahora os lo voy a explicar Pero antes de todo sí que os voy a decir Que si es la primera vez que veis mis vídeos O ya has visto vídeos míos y te gusta el contenido que hago Aquí debajo tienes el botoncito de color rojo Para poder suscribirte a mi canal Que es totalmente gratuito Y de esa manera no te vas a perder ningún otro vídeo De los que suba del club de Fortnite Que por cierto tengo un montón de vídeos ya En el que resuelvo un montón de dudas Que son súper interesantes Ahí te dejaré el link debajo Para que puedas ver cada uno de esos vídeos Así que empezamos con el vídeo de hoy Muy bien chicos Ahora este vídeo lo vamos a fraccionar en tres partes De acuerdo Vamos a hablar primero sobre qué pasa Si cancelamos el club de Fortnite Que es como se titula el vídeo Y es lo que yo creo que habéis venido aquí a mirar De acuerdo Después si os interesa Os voy a explicar también Cómo se cancela el club de Fortnite Y más adelante Os voy a decir Cuando hay que cancelar el club de Fortnite Y os voy a añadir algún que otro secreto Así que si te interesa Quédate hasta el final del vídeo De acuerdo Bien Vamos a ver cómo Qué es lo que pasa Si cancelamos el club de Fortnite Aquí en Epic Games Nos lo pone bastante clarito De acuerdo Aquí podemos leer Puedes cancelar tu suscripción del club de Fortnite En cualquier momento Según Epic Games De acuerdo Y ahora os pone Incluso después de cancelar la suscripción Tu membresía seguirá estando activa Hasta que termine el periodo de facturación actual Vale Ahora esto os lo explicaré después Más adelante De acuerdo Conservarás Atención Aquí viene lo importante Conservarás Todos los pases de batalla Monedas Y paquetes del club Que hayas recibido con anterioridad Así que si tu pregunta es Si yo me cancelo El club de Fortnite Va a desaparecer mi pase de batalla Mis skins Mis pavos La respuesta es No No van a desaparecer Los vas a tener En tu taquilla Para siempre ¿Por qué? Porque esa membresía Que tu has pagado Es tuya Y lo que tu hayas ganado Ese mes Es tuyo Porque está pagado De acuerdo Así que no tengas miedo Porque no te va a desaparecer Ni pase de batalla Ni pavos Ni skins De acuerdo Obviamente Si tu cancelas el club de Fortnite Pues no vas a recibir Las recompensas Del mes siguiente Eso Creo que Que es lógico Pero el mes Que tu has pagado Esas recompensas Que se te han dado Aunque tu canceles El club de Fortnite Las vas a seguir teniendo Porque tu has pagado Todo el mes De acuerdo Vamos a ir con la segunda parte Del vídeo De acuerdo Que os voy a explicar De una manera muy sencilla Como cancelar El club de Fortnite De acuerdo Aprovechando que estoy Ahora mismo En la página De Epic Games Lo único que tienes que hacer Chicos Son dos pasos De acuerdo El paso número uno Es poneros en vuestra cuenta De acuerdo Marcáis donde está El nombre de vuestro usuario Le dais a cuenta Y automáticamente Os va a llevar A esta página De aquí De acuerdo Segundo paso Vale Es que aquí A la izquierda Tenéis varias opciones Tenéis que darle A suscripciones Esto ya lo he explicado Más a fondo En otros vídeos Pero por si alguien No los ha visto O alguien tiene Cualquier tipo de duda Como se cancela Se hace así De acuerdo Le damos a suscripciones Y ya está Aquí Bueno a mi no me sale nada Porque yo ahora no soy miembro Del club de Fortnite Pero si que os aparecería Vuestra suscripción De acuerdo Justo aquí a la derecha Donde tengo el cursor Ahora mismo Os saldría Una barra de herramientas De acuerdo Una opción Con una herramienta De acuerdo En la que tenéis que clicar Y os aparecerá Quieres cancelar La suscripción Del club de Fortnite Le das a que si Y automáticamente Se te va a cancelar El club de Fortnite De acuerdo Bien chicos Vamos a ir con la tercera parte Del vídeo Que es cuando Hay que cancelar El club de Fortnite Y aquí si que tengo que daros Un pequeño truco Ya como recompensa Por haberos quedado Hasta este punto Del vídeo De acuerdo Y es que si Tú cancelas El club de Fortnite Que es lo que Es lo que Ha salido en Epic Games Antes que os lo he leído Así rápido Pero os lo voy a explicar Más a fondo Aunque tú Canceles el club De Fortnite Fortnite te va a mantener Como miembro activo Hasta que pase Un mes Desde tu Desde tu compra De acuerdo Si por ejemplo Tú te haces Miembro El 15 de octubre En el club de Fortnite Por poner un ejemplo Y tú cancelas El club de Fortnite El 20 de octubre Fortnite te va a mantener Como miembro activo Hasta el 15 de noviembre De acuerdo ¿Qué significa esto? Tú has cancelado El club de Fortnite Entonces Fortnite Entiende que ya no quieres Seguir siendo miembro Del club de Fortnite El siguiente mes De acuerdo Pero como tú Has pagado La membresía De un mes Fortnite te va a mantener Como miembro activo Todo ese mes De acuerdo ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí viene el truco Si tú te haces miembro El 15 de octubre Por poner el ejemplo Y aunque tú Canceles el club de Fortnite El 20 de octubre Por poner otro ejemplo Fortnite te va a mantener Hasta el 15 de noviembre Como miembro activo Vas a poder recibir Las recompensas de octubre Y las recompensas de noviembre ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Vas a poder recibir El pack del club de octubre Y el pack del club de noviembre La skin de octubre Y la skin de noviembre ¿De acuerdo? Con los pases de batalla Pasa exactamente lo mismo Es de locos Es decir Si tú te haces miembro Del club de Fortnite El mes anterior Al que vaya a salir Un nuevo pase de batalla El siguiente mes Vas a recibir El siguiente pase de batalla ¿De acuerdo? Siempre y cuando Te hagas miembro Del club de Fortnite El mes anterior Al que salga Un nuevo pase de batalla ¿De acuerdo? Con los pavos Ya es diferente Los mil pavos Si que los vas a recibir Lógicamente Por haberte hecho miembro Del club de Fortnite Pero los siguientes mil pavos Ahí sí que te tengo que decir Que tienes que renovar La membresía del siguiente mes Para poder recibir Los siguientes mil pavos Me he estado informando bastante Si hay alguna manera De poder conseguir Los mil pavos Del siguiente mes Sin abonar La siguiente membresía Pero aquí Fortnite No nos deja Para podernos llevar Los siguientes mil pavos Hay que renovar La siguiente membresía ¿De acuerdo? Espero que os haya servido De gran ayuda este vídeo Hasta aquí Lo vamos a dejar Sí que os voy a recordar Que tengo diversos vídeos Como os he dicho anteriormente En el que resuelvo Un montón de dudas Como qué pasa si no pagas Cómo funciona la renovación Cómo pagar sólo un mes Qué pasa si contratas El club de Fortnite Teniendo el pase de batalla Puedes recibir esos mil 950 pavos Qué es lo que pasa Si compras el club de Fortnite A final de mes O a mitad de mes Cuál es el mejor día Para comprar el club de Fortnite En fin Un montón de dudas Que espero que te interesen muchísimo Así que voy a decirte Otra vez lo mismo Te dejo Mi careto Aquí a la derecha Para que Cliques en él En toda la frente Y te suscribas Ya de ya A este canal A mi club Que es totalmente gratuito Dejarme un fuerte pulgar arriba Si te ha gustado el vídeo Que espero que sí Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!